I'm a like you Escucha muñeco Todos mis movimientos te tienen desinquieto Seducirte no es un reto No, 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 no Y no es secreto El que no sea quieto es sola la quieto Y ya que tú andas de coqueto Tráeme algo de tomar Que mi paladar está seco Nadie me controla Sé que en mi pai cuando me hicieron botaron la bola Peligrosa como pistola Soltera pero nunca sola Pa' mala yo Pa' mala yo Pa' mala yo Pa' mala yo Buena fama, buena vida me doy No pienso en el ayer solo vivo en el hoy Muchas se quedan cortas al lado mío Deseando tener todo este poderío Todos me miran cuando me muevo Que al de la mano el que no tenga miedo Esto es un juego de dos pero aquí mando yo Puesta pa' mandar fuego A ti te gusta lo que ves Quisieras este cuerpo en un amanecer Entraje ¡Suscríbete!